capítulo 11 el rey de egipto reunió un gran ejército innumerable como la arena de la playa del mar y muchas naves y con engaños trató de apoderarse del reino de alejandro para añadirlo a su reino se puso en marcha hacia siria hablando de paz y los habitantes de las ciudades le abrían sus puertas y salían a recibirlo el rey alejandro había ordenado que lo hicieran así puesto que tolomeo era su suegro pero en cada ciudad en donde entraba tolomeo dejaba una guarnición cuando llegó a azoto le mostraron el templo incendiado de dragón y la ciudad y sus alrededores destruidos con los cadáveres tirados y los restos de la gente que jonathan había quemado en la batalla los habían amontonado a lo largo del camino por donde tolomeo debía pasar la gente le contó al rey que eso lo había hecho jonathan para descreditarlo pero el rey se quedó callado jonathan salió a jope a recibir al rey con gran pompa ahí se saludaron y pasaron la noche jonathan acompañó luego al rey hasta el río llamado el eútero y de ahí regresó a jerusalén el rey tolomeo se apoderó así de las ciudades de la costa hasta selucida maritma y entre tanto hacía planes funestos contra alejandro envió una embajada al rey demetrio para decirle ven y hagamos un pacto entre nosotros dos yo te doy a mi hija que actualmente está viviendo con alejandro y serás rey en el reino de tu padre me arrepiento de haberle dado a mi hija alejandro pues ha intentado matarme esta acusación no tenía otro fundamento que el deseo de tolomeo por apoderarse del reino de alejandro tolomeo entonces le quitó su hija alejandro y se la dio a demetrio así rompió con alejandro y la enemistad entre los dos se hizo manifiesta luego tolomeo entró en antioquía y se puso la corona de asia así llevó en la cabeza dos coronas la de egipto y la de asia por aquel tiempo el rey alejandro estaba en cilicia pues los habitantes de esa región se habían revelado cuando oyó las noticias se puso en marcha para atacar a tolomeo pero éste le salió al encuentro con un poderoso ejército y lo hizo huir alejandro fue a refugiarse arabia y tolomeo salió vitorioso pero sabdiel un jefe árabe le cortó la cabeza a alejandro y se la mandó a tolomeo sin embargo dos días más tarde murió el rey tolomeo y los soldados que había dejado en la fortaleza fueron asesinados por la gente de esos lugares demetrio quedó como rey en el año 177 por aquel tiempo jonathan reunió a los habitantes de judea para atacar la ciudadela de jerusalén y con este fin construyeron muchas máquinas de guerra pero algunos israelitas renegados enemigos de su propio pueblo acudieron al rey y le contaron que jonathan tenía cercada la ciudadela el rey al oírlo se puso furioso e inmediatamente se fue a toloma ida desde donde escribió a jonathan que desistiera del ataque y que fuera a entrevistarse con él en toloma ida lo más pronto posible cuando jonathan recibió esa carta ordenó que siguieran el ataque escogió unos cuantos ancianos del pueblo y unos sacerdotes y exponiéndose al peligro acudió a la cita llevando plata oro ropa y muchos otros regalos y se presentó ante el rey en toloma ida y se ganó su simpatía a pesar de las acusaciones de los renegados de su propio pueblo el rey lo trató como lo había tratado sus predecesores y lo honró delante de todos sus amigos lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote le removió todos los otros privilegios que tenía anteriormente y lo contó en el grupo de los primeros amigos del rey jonathan pidió al rey que eximiera de pagar impuestos a judea y a los tres distritos que antes habían pertenecido a samaria prometiéndole el envío de 9 mil 900 kilos de plata al rey le pareció bien y le escribió a jonathan una carta sobre todos estos asuntos en los siguientes términos el rey demetrio saluda a su hermano jonathan y a la nación de los judíos les copio a continuación el texto de la carta que escribí a mi pariente las tenes acerca de ustedes para que estén informados el rey demetrio saluda a su venerable pariente les tenes puesto que el pueblo judío ha sido amigo mío y ha cumplido sus obligaciones para conmigo y ha mostrado sus buenas disposiciones hacia mí he decidido concederles diversos favores les confirmo los derechos sobre el territorio de judea y sobre los distritos de efraín lidia y ramataim que quedaron separados de samaria y fueron anexados a judea lo mismo que todos los territorios que le pertenecen a todos los israelitas que van a ofrecer sacrificios en jerusalén les perdono los impuestos que el rey acostumbraba a cobrarles anteriormente cada año sobre los productos de los campos y de los árboles frutales de ahora en adelante les perdono todos los impuestos diezmos y tributos que me correspondían el impuesto sobre la sal y el impuesto sobre el oro para el rey todo se lo perdono de ahora en adelante ninguna de esas concesiones podrá ser anulada jamás procura que se haga una copia de este documento y se le entregue a jonathan para que él la coloque en el monte santo en lugar visible al ver el rey demetrio que el país estaba tranquilo y que nadie le oponía resistencia licenció a todas sus tropas dejando que cada una regresara a su tierra con excepción de las tropas de mercenarios que había recluido de diversos países marítimos extranjeros con esto se indispusieron contra él las tropas que habían sido reclutadas por sus antepasados entonces un tal trifón que antes había sido partidario de alejandro dándose cuenta del descontento que había en todos los soldados contra demetrio fue a verse con el macúe un jefe árabe que había educado a antíoco el hijo pequeño de alejandro y le insistió que le entregara el niño para que fuera rey en lugar de su padre trifón lo informó de todas las medidas que demetrio había tomado y de cómo se había ganado la enemistad de sus tropas trifón se quedó ahí largo tiempo entre tanto jonathan había pedido al rey demetrio que retirara a sus soldados de la ciudadela de jerusalén y de las otras fortalezas pues estaban continuamente hostilizando a israel demetrio le respondió no solamente les concederé esto a ti y a tu nación sino que los llenaré de honores tan pronto tenga oportunidad pero ahora lo mejor que puedes hacer es enviarme soldados que me ayuden pues todas mis tropas me han abandonado jonathan le envió a antioquía tres mil hombres fuertes y valientes cuando llegaron el rey se puso muy contento los habitantes de la ciudad que eran unos 120 mil hombres se reunieron en el centro de ella decididos a matar al rey este se refugió en el palacio mientras que la gente de la ciudad ocupó las calles y comenzó la lucha el rey demetrio llamó a los judíos para que lo ayudaran ellos se reunieron inmediatamente a su lado luego se dispersaron por la ciudad y ese día mataron a unas 100 mil personas incendiaron y saquearon la ciudad y así salvaron al rey cuando los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que los judíos se habían adueñado por completo de ella se acobardaron y a gritos le suplicaron al rey hagamos las paces que dejen los judíos de luchar contra nosotros y contra la ciudad entonces entregaron sus armas e hicieron las paces los judíos quedaron muy bien acreditados ante el rey se hicieron famosos en el reino y regresaron a jerusalén cargados de botín pero cuando el rey demetrio se afianzó en su trono y el país quedó apaciguado bajo su dominio faltó a todas las promesas que había hecho rompió su amistad con jonathan y en vez de recompensarlo por los servicios que había prestado le causó innumerables molestias después de esto regresó trifón en compañía de antíoco que era apenas un niño antíoco fue coronado rey y todas las tropas que demetrio había licenciado se reunieron alrededor del rey y le hicieron la guerra a demetrio que huyó derrotado trifón se apoderó entonces de los elefantes y ocupó antioquía el joven antíoco le escribió a jonathan afirmándolo en el cargo de sumo sacerdote y dándole autoridad sobre los cuatro distritos y haciéndolo miembro del grupo de amigos del rey también le envió copas de oro y una vasija y le concedió el derecho de beber en copa de oro de vestirse de púrpura y de llevar broche de oro a su hermano simón lo nombró jefe militar de la región que va desde la escala de tiro hasta la frontera con egipto jonathan recorrió toda la provincia y las ciudades al occidente del éufrates y todos los ejércitos de siria se le unieron como aliados suyos luego se dirigió a escalón donde los habitantes lo recibieron con honores de ahí siguió a gaza pero sus habitantes le cerraron las puertas él la acercó e incendió y saqueó las aldeas vecinas entonces los habitantes de gaza se rindieron y jonathan hizo un trato de paz con ellos pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a jerusalén luego siguió su camino a través del país hacia damasco jonathan tuvo noticias de que los generales de demetrio habían llegado con un gran ejército a cades de galilea con el fin de impedir que él consiguiera sus propósitos jonathan fue a hacerles frente dejando a su hermano simón en judea simón acampó frente a betsur y durante muchos días los rodeó y los atacó por fin los habitantes se rindieron e hizo con ellos un tratado pero los obligó a desocupar la ciudad se apoderó de ella y puso ahí una guarnición jonathan entre tanto había acampado con su ejército junto al lago de jenezaret muy de mañana se puso en camino hacia la llanura de jazor en la llanura le salió al encuentro el ejército extranjero mientras que otro ejército le tenía atendida una emboscada en las montañas cuando estos últimos salieron de sus escondites y atacaron al ejército de jonathan todos los soldados huyeron no quedó ni un solo con excepción de matatías hijo de absalón y judas hijo de calfi jefes del ejército jonathan se rasgó la ropa se echó polvo sobre la cabeza y se puso a orar a pesar de todo se volvió contra los enemigos para atacarlos los derrotó y los puso en fuga cuando los judíos que habían huido vieron esto se volvieron a él y se pusieron a perseguirlos con él hasta el campamento que los enemigos tenían en cades ahí acamparon ellos también aquel día cayeron como tres mil hombres del ejército extranjero después jonathan regresó a jerusalén y 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